¡Suscríbete y activa notificaciones! antes de maracas. Utilizaban guacharacas con maracas. Este instrumento también parece ser... Dicen que como van en Boyacá los grupos de Carrangas y eso es un préstamo del Caribe colombiano a la música del interior. Para decir lo que dicen. Un poco distinto, pues. Más corto. Los boyacetes son un poco más cortos. El estilo es un distinto de tocarlo. Exacto. Es más golpeado. Se golpea más en el Caribe colombiano, en cambio en el interior del país es más arrastrado. Esto es elaborado de qué? Esto es palma de corozo. Lama de corozo. Pero digamos... ¿Cómo se llama esto? Es distinto al otro porque no se... Pues realmente también allá se veían solamente las rayadas. Ahorita ya empiezan a ser elementos para cruzar, para cambiar la sonoridad, para darle más brillo, para... Y tomar. Yo creo que toda evolución hay todo. Que otra cosa ofrece ver todo esto. Que gaitas... Si hay gaitas. Si hay gaitas. Aquí no tenemos porque ya la vendimos ayer. Ok. Gaita larga y gaita corta. Gaita larga, gaita corta. Bueno. Tiene gaitas también. Gaitas, gorras, gorras. Finalmente y agradeciendo. Si alguien nos está viendo y quiere comprar instrumentos en Bogotá, en el país o en el mundo, que nos van a ver desde el canal musical. ¿Cuáles son sus contactos? ¿Cuáles son sus contactos? Las redes sociales aparecemos en Instagram, en Facebook y en TikTok. ¿Cumbia Percusión? Con doble S. Ok. ¿Cumbia Percusión? Esta es una gaita. Ahí es una gaita. ¿Cumbia Percusión? ¿Cumbia Percusión? Con doble S. En Instagram, Facebook y TikTok. Y ahí en el Instagram y en el Facebook ya está el número de contactos. Igual el número de contactos es 319-229-4904. Aquí en la ciudad de Bogotá. Ok. Entonces, lo garantizo. Porque aquí mi trabajo es muy bueno con el Chamborco. Es una gran persona, excelente músico, investigadora. Usted está metido en esto de la música tradicional, sobre todo de tamboras. Yo soy bogotano, metido en el grupo de las tamboras. Tanto que me ha preguntado por videos de investigaciones que yo hice hace más de 20 años, por ejemplo. En la de Loba, en la de... Alto de Salario, en el Centro, en el Centro, en el Centro. Difícil. ¿Qué negocio? Habla de las tamboras, ¿qué? Pues realmente el tema con las tamboras es algo difícil realmente. O sea, eso fue por casualidad de la vida. Llegué una vez a San Martín de Loba y encontré a estas personas que hacían música de tambora. Al maestro Ismael Ardila, al maestro Regina Ardila. El pueblo de... Maestro Edwin, por acá vemos un CD, un disco, ¿de qué se trata? Cuéntenos un poco. Es una producción discográfica que hicimos allá en San Martín de Loba. Fue grabado todo en bloque en un patio de una casa. ¿Sí? Son 18 canciones que tiene. Y se le hizo pues a los maestros, a Ismael Ardila y a Regina Ardila. Que son como los más longevos en este momento y que todavía hacen música de tambora en su... San Martín de Loba. En su calle. La calle Bolívar o la calle La Tambora. ¿Los conocí allá? Entonces, pues desde el 2010 los conocí. Y quisimos hacer como este homenaje. Pasaron casi 10 años. Pero, pues, se logró hacer el trabajo discográfico. Dinastía y folclor. Es toda una familia de músicos. La Tambora Vieja. Ok. Entonces, ¿quién me quiso comentar que esa música... Que saliera? Porque se conoce mucho la gaita, se conoce mucho el buyerengue. Sí. Pero La Tambora realmente es un área que todavía está como en proceso de conocerlo por las personas. Ok. La Tambora como género. Ok. Como instrumento. La Tambora Tambora, que se llama por allá. La Tambora Redoblada. Bueno, sí. Oiga, entonces, ¿esto se consigue si algo así? ¿Dónde? Igual. Nos pueden escribir a través de las redes sociales y se distribuye. Todos los fondos que se están recogiendo de ese disco, que es para los maestros allá. Entonces, es un trabajo también de reconocer el trabajo y toda su vida dedicada a la música. Bueno, Márcio Evin, pues agradecido. Y nada. Ah, bueno. Tenemos aquí... ¿Cómo le llaman esto? ¿Paco? ¿Paco? Bueno, empezaron pendientes las gaitas, pero... La gaita macho, hembra macho y corta. Bueno, amigos, ya saben. Si quieren adquirir instrumentos tradicional del Caribe colombiano, se los garantizo. A ojos cerrados. No lo duden. Kelvin Rojas, ese es el hombre de los instrumentos. Bye, bye.